Hola a todos, ¿cómo están hoy? Espero que bien. Hoy vamos a comenzar una nueva unidad, que es Unit 6. Mi familia. ¿A qué les suena? Mi familia, sí, vamos a trabajar con los miembros de la familia. Pero primero, tienes que escribir la fecha y el clima en sus cuadernos, como hacemos todas las clases. Hoy es martes 3 de noviembre. Vamos a comenzar. Entonces, debes ir a las páginas 36 y 37 del libro. ¿Qué tenemos aquí? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? Están en el colegio. ¿Y qué están haciendo? Están decorando marcos. Para colocar sus fotos familiares. Y esta niña, esta niña, está mostrando una foto de su familia. Y ella dice, esta es mi mamá. Ella es mi mamá. Le está mostrando quién es su mamá en la foto. ¿Sí? Tienen que completar la oración que se encuentra debajo con el nombre de un miembro de su familia. Puede ser su papá, su mamá, su hermano, su hermana. ¿Sí? Por ejemplo, you could say, this is my dad, this is my dad, Juan. ¿Sí? El nombre, sí, va a ir a lo último. ¿Sí? Y luego, si de que lo completan, que completan la oración, van a dibujarlo. ¿Sí? Ya sea su mamá, su papá, su hermano o su hermana. ¿Sí? Ok, so, then you're going to listen to track 29. ¿Sí? Deben escuchar la pista 29. ¿Sí? And repeat the names of the different family members. ¿Sí? Y tienen que repetir los miembros, ¿sí? Los distintos miembros de la familia. So, we have dad, mom, brother, and sister. ¿Sí? Ok. When you finish with this, cuando terminan con esto, ¿sí? Con la activity 1B, ¿sí? You have to go to page 38 of the book, ¿sí? Deben ir a la página 38 del libro. And you should stick, deben pegar, ¿sí? Stick the pictures of the family members from page 111. ¿Sí? Deben pegar las imágenes de los miembros de la familia de la página 111. ¿Sí? Que serían estos. Into the correct places and label them. ¿Sí? Deben pegarlos en los lugares que corresponden y señalarlos. ¿Sí? So, colocamos las imágenes en los lugares que corresponden y luego hacemos una flecha, ¿sí? Para indicar qué miembro de la familia es. ¿Sí? Si es el dad, ma'am, brother, sister. ¿Sí? Ok. So, that's it for today. Eso es todo por la clase de hoy. Hope you're fine. And have a nice week. Que tengan una linda semana. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.